En medio de las intensas precipitaciones registradas en las últimas horas, personal de unidades de emergencia acudieron a un accidente de tránsito el que involucró a un camión tres cuartos y un microbus que milagrosamente lo hacía sin ocupantes. Esto en la avenida Salvador Allende, en cercanías del ex recinto del Sename. En el lugar, bomberos debió rescatar de entre los fierros al copiloto del camión, quien tenía una pierna atrapada producto de la colisión. Por procedimiento, se trató de una colisión de camión tres cuartos, como lo ven, con un microbus. Afortunadamente, el microbus iba sin pasajeros. Solamente el copiloto del camión, como fue por alcance, quedó atrapado con extremidades inferiores. Se trabajó en la extracción del paciente, como apreciaron ustedes, conjuntamente con la unidad de rescate de cuarta compañía y el apoyo de sexta compañía de unidad de agua. Esa labor, cuando está atrapado, hay que usar las herramientas hidráulicas para extraer el paciente del vehículo porque no podía salir por su propio medio. Así que se trabajó conjuntamente con cuarta, se liberó al paciente, se inmovilizó y se entregó al hospital, al personal SAMU, para llevarlo al hospital. Correcto, extremidades inferiores, están evaluando una posible fractura en una de las piernas. Por otra parte, el capitán de bomberos, Roberto Angulo, dijo que es necesario que los conductores manejen a la defensiva, producto de las intensas precipitaciones que han caído en las últimas horas. En estas condiciones de tiempo, de mal tiempo como está ahora, de lluvia, de viento, se hace un llamado a los conductores, un manejo a la defensiva y un manejo seguro. Bueno, el tránsito, dificultoso hasta ahora, el taco en la entrada de Portodón, es bastante intensa hasta ahora, sumándolo a las condiciones climáticas. Complicado el trabajo, pero llegó prontamente que era dinero y ahí se pudo regular el tránsito también. Las unidades de emergencia debieron sortear la gran congestión vehicular que se generó, producto del accidente en medio del llamado horario PIC de esa ruta.